ni una princesa. Un cuento de María Coco Hernando. Hoy no hay cole. Estas semanas son muy distintas. Desde hace unos días los mayores hablan de algo llamado coronavirus. Cuando los oigo pienso en un príncipe o en una princesa. Coronavirus es muy, muy chiquitito. Su castillo está lleno de amigos. Seguro que tampoco va al cole. Podremos verlo con un microscopio. Papá limpia nervioso la casa y mamá no deja de trabajar con el ordenador. Habla con médicos y tiene cara de cansada. Quizás se está poniendo mala. Llamamos a los abuelos y les pedimos que no salgan de casa. Debe hacer mucho frío, aunque en la calle luce el sol. Pienso en cómo será coronavirus. Será rockero o tendrá trajes pomposos. A mi familia le gusta la música, así que prefiero que sea rockero. ¿Dónde vivirá para moverse tan rápido? Mamá dice que quizá nos conozcamos algún día. Pasamos los días en casa. Jugamos mucho con papá y mamá. Hacemos ejercicio con la consola. Pintamos y recortamos. Nos reímos todo el rato. Nunca habíamos pasado tanto tiempo sin salir a la calle. Con lo que me gusta. Pero ahora abrimos las ventanas y hablamos con los vecinos. De enfrente. Ellos tampoco salen. Aplaudimos juntos por la noche. Lo hacemos por la gente que trabaja. Para que nos duchamos sin prisa. Limpiamos la casa y ayudamos a cocinar. Hacemos cosas nuevas. Hoy me ha empezado a doler la garganta y tengo un poco de fiebre. No vamos a ir al médico. Papá y mamá dicen que coronavirus ha llegado. Pero yo sigo sin verlo. Sí que debe ser pequeño. Voy a buscarlo con la lupa. Cuando estornudo me dan dos puntos. Si me tapo la boca con el interior del codo. Si me lavo las manos mucho y entre los dedos gano uno más. El premio es merendar chocolate. Los abuelitos también tienen tos. Tampoco salen de casa y cada día llaman al médico por teléfono. Nosotros hacemos videoconferencias y nos contamos chistes. Es muy divertido. Vamos a tardar en volver al cole. Por las mañanas hacemos los deberes que nos dicen los profesores y por las tardes jugamos. Ya estamos más acostumbrados. Ya me siento mejor. ¡Ya lo han encontrado! En las noticias dicen que una mujer lo ha visto con su microscopio. ¡Qué suerte ha tenido! Sabía que se podía. Va a hacer una vacuna para que todos nos pongamos buenos. He hecho un dibujo de coronavirus. Se los presento. Ahora que nos conocemos vamos a aprender a vivir juntos. Si todos hacemos caso y nos quedamos en casa, muy pronto volveremos al cole con todos nuestros amigos. Tenemos el superpoder de protegernos. Uno, lavarse las manos es divertido. Vamos a hacer un reto. Piensa en tu canción favorita y cántala entera mientras te frotas bien las manos con jabón. Dos, no te toques la boca, la nariz y los ojos. Si lo haces tendrás un punto menos para la supermerienda. Tres, cuando tosas o estornudes, tápate la boca con el parte interna del codo. ¿Qué otras cosas hacías antes con él? Piensa en tres. ¿A qué es muy difícil, verdad? Cuatro, si tienes miedo, habla con mamá y papá. Ellos te entenderán y te explicarán qué está pasando. Es normal que te sientas asustado. Cinco, todo el día en casa y podemos hacer mil cosas. Es momento de ayudar con la limpieza, aprender a atarnos los cordones y descubrir cuál es nuestra pizza favorita. Si te duele la cabeza o la garganta, avisa a mamá y a papá. Ellos siempre te van a cuidar. Siete, y si te aburres, asómate a los cuentos. Coge un libro y lee. Son el portal a otros mundos. Y más que nada, todo irá bien. Fin. Este cuento para reforzar todo lo que hemos visto. Gracias por ver. Hasta la próxima.